Paz, te paso la pelota y continúa vos, dale. Efectivamente, ¿se acuerdan que esto nos lo adelantó Lorenzetti en la entrevista que le hicimos, que le preguntamos por este caso, porque es un caso antiquísimo que tiene para resolver la Corte, y él dijo, está en agenda. Bueno, aparentemente tiene fecha, va a salir antes de fin de mes. A ver, retomando lo que decías, ¿por qué es importante? Porque cambiaría otra vez la integración del Consejo de la Magistratura y en principio lo retrotraería a antes de la ley esta impulsada por Cristina Kirchner. El Consejo es el organismo que, como vos decías, elige y controla a los jueces nacionales y federales. O sea, antes era como vos explicabas, que el filtro político estaba en el Senado, lo elige el presidente, pero ahora antes de ese mecanismo se introdujo el Consejo de la Magistratura. Esto es de la reforma constitucional. Entonces, controla a los jueces. El pedido de juicio político contra los jueces que sobresayeron a Cristina la semana pasada está en el Consejo. Lo mismo que la denuncia contra los camaristas de casación que, mientras tenían casos por resolver, visitaban a Macri en Olivos una y otra vez. Todo eso depende del Consejo de la Magistratura. Se achicó, esta es la reforma de Cristina Kirchner, de 20 a 13 el número de miembros. Y atenti porque además de lo que vos decías, de que aumentó la representación política y mejoró la situación del oficialismo de turno, acá hay un interés directo de la Corte. Porque esa reforma sacó del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte. Antes de la reforma, el presidente de la Corte presidía el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, si tumbaran esta reforma, tal como entendemos que va a suceder, volvería el presidente de la Corte a presidir el Consejo, a poner una pata dentro del Consejo. Esto en términos de poder, del poder judicial, esto es muy importante. Se espera ver cómo es la letra chica del fallo. En el Consejo de la Magistratura esperan que la Corte no diga, borre de un plumazo la reforma anterior y se siente de inmediato en el Consejo de la Magistratura, sino que les dé tiempo, porque falta nombrar siete miembros si volvemos al Consejo anterior. Pero en definitiva, en términos estrictamente políticos, lo que haría esta reforma es hacerle sumar algo de poder a la oposición, sin cambiar de todas maneras de fondo la relación de fuerzas. O sea, hay una parte que es la Corte directamente involucrada y por el otro lado, ganaría algo de poder la oposición. ¿Por qué decimos que no cambia de fondo la relación de fuerzas? Porque las dos decisiones más importantes que toma el Consejo de la Magistratura, que es enjuiciar jueces y seleccionar a los jueces, necesitan de los dos tercios. No tiene el oficialismo actual, ni lo tuvo el macrismo, con esta ley ni con la ley anterior, por sí solo esos dos tercios. Entonces tiene que consensuar. Ese consenso, como bien sabemos, muchas veces no funciona y por eso se traban muchas decisiones en el Consejo. Y ahí nos vamos a una discusión que es, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Que el oficialismo de turno lo haga directamente? Bueno, no, mejor que estén forzados a llegar a un consenso, aún con todas las dificultades. Bueno, la alternativa en democracia es que logren el consenso. Lo que pasa es que cada uno se imagina pasar por encima al otro y finalmente queda todo trabado, ¿no? Bueno, esta es la situación en la que está muchas veces el Consejo con las decisiones más importantes, que es lo mismo que pasa en el Congreso. La verdad que el Consejo funciona en la práctica como un mini-Congreso, a pesar de la representación de los distintos estamentos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que decía el dictamen de la Procuración, que se pronunció en contra de esta declaración de inconstitucionalidad. Porque dijo, en definitiva, entender que los representantes de la política votan todos juntos. Porque, ¿cuál es el planteo? El planteo es, los representantes de la política se pueden imponer sobre los otros estamentos, jueces y abogados. Entender que los representantes de la política, que son todos los legisladores, oficialistas y opositores, más el representante del Ejecutivo, van a votar juntos como un bloque, no tiene nada que ver con la realidad. Y de hecho no tiene nada que ver con la realidad, más allá de que puedas encontrar una falla en el diseño institucional. Pero bueno, en definitiva, esto, como decíamos, favorece de alguna manera, esta nueva ley, la que se declararía inconstitucional, al oficialismo. Y fíjate qué notable, también lo aprovechó el macrismo en su momento. No, por supuesto, yo pensaba, para la oposición, que se imagina que va a acceder al poder con una mayoría muy tranquila en todos los ámbitos, en dos años, vamos a ver si eso ocurre, pero imagínan eso, una ley que licúe el poder del oficialismo, finalmente la perjudica porque la oposición se está preparando para hacer oficialismo. Entonces, licúa el poder de cualquier oficialismo. ¿Qué será una de las grandes advertencias cuando se aprobó lo de Cristina? Vos estás aprobando esto porque pensás que vas a hacer siempre el oficialismo, pero en algún momento va a ser la oposición y les está dando ventaja a la oposición que vos denostras tanto. Y fíjate cómo eso ya pasó, Ernesto, porque este fallo, que todavía no resolvió la Corte, pero que lo tiene hace casi seis años, fue dictado durante el kirchnerismo. Cuando dicta el fallo la Cámara, diciendo que es inconstitucional la reforma, el gobierno kirchnerista lo apela. Cambia el gobierno y viene Macri. ¿Qué podría haber hecho el gobierno de Macri si le parecía tan mal a esta reforma? Desistir de ese recurso. E inmediatamente se quedaba confirmado el fallo de la Cámara y volvíamos al Consejo de 20 miembros. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. No, no lo hizo. Nunca retiró el recurso. ¿Con qué argumento? ¿Con el argumento de que iban a presentar una nueva ley? La verdad es que lo ideal sería que el Congreso dictara una nueva ley, ¿no? Pero bueno, sí, perdón. No, no, que a mí me impresionan las coincidencias entre el maquinismo y el cristinismo una y otra vez. El otro día, cuando sale el fallo del Tribunal Oral, donde cierra el juicio de Cristina antes de que se hiciera, con lo cual la declara inocente sin juzgarla antes, o la sobrecede sin juzgarla antes, todos veían las reacciones y no veían ninguna reacción de Macri. Macri en un momento dijo, che, esto es impunidad. ¿Por qué? Porque los abogados le decían, no digas nada porque siento un precedente. Si nosotros llegamos con alguna causa de Macri a juicio oral, Macri va a poder decir que como hicieron con Cristina, hagan lo mismo con él. Y entonces no le molesta la impunidad de Cristina porque es un buen precedente para pelear por su propia impunidad. A mí me tiene muy, muy, hace muchos años, ¿no? Pero en estos últimos días muy impactado eso. Cómo hay cuestiones transversales que unen a unos y a otros y finalmente, nada, explican gran parte del fracaso del país. Cerrá con una línea, dale, vas. Un poco más a mirar en este tema. Tiene que ver con la Corte en sí misma, ¿no? La Corte que estaría tomando esta decisión después de todos estos años. ¿Por qué? Porque se constituyó una nueva mayoría. La mayoría de Rosati, Rosencrantz y Maqueda. Hace dos semanas, ¿te acordás? Sacaron también un fallo ambiental contra Santa Cruz. Ahora preparan esto. Esto incluye entonces la posibilidad de la Corte metiéndose en el Consejo. ¿Significa que le está marcando la cancha al kirchnerismo y que va a resolverle todo en contra? No, no, de ninguna manera. Porque la verdad es que recordemos que todavía tiene para resolver la causa vialidad, donde nunca podría no haber empezado el juicio si la Corte en algún momento hubiera decidido hace dos años lo que pasó. Lo cierto entonces es que la Corte está mandando una señal. Hay una nueva mayoría. Atenti porque está dispuesta a ejercer el poder. Muy bien, Paz, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Le damos la bienvenida en este momento exacto a Tamara Petinato, que se acaba de...